Rubiela Jaimes, líder y habitante del barrio Laureles, denunció la falta de atención y solución por parte de la presidenta de Junta de Acción Comunal del Sector y la empresa Empocaldas a la problemática que desde hace dos meses está generando la filtración de agua por el rompimiento de un tubo madre en una de las calles. Lo que pasa es que tengo una inquietud porque de una fuga de agua del tubo de madre hace como dos meses y ya se ha ido allá a Empocaldas y esta es la hora y no han venido, vienen y miran, anotan y ni se van. Entonces yo cada vez llamada por la voz de la comunidad para ver si nos pueden colaborar con esa fuga porque vienen, ayer le dije, hoy le dije a los muchachos y esta es la hora y no. Y la señora de la acción comunal, la presidenta, por esto del sector de la carrilera, al lado de la COVID móvil, ella no se asoma. Entonces como soy líder, estoy poniendo esta inquietud a ver si nos hace el favor y nos colabora. ¿Hace más o menos cuánto tiempo está esta problemática acá? Hace dos meses ya, va para dos meses estar esa fuga de agua ahí. ¿Y en sí cuándo vienen los funcionarios de Empocaldas, qué es lo que les dicen? No, que es que van a pasar nota allá y que van a pasar nota allá y pero quién sabe para cuándo. Y la señora de abajo, donde le está perjudicando el agua, vienen y me dicen a mí. Entonces yo cada vez llamo por la voz de la comunidad a ver si nos, ahora y por medio de ustedes a ver si nos colaboren y nos arreglan esa fuga que hay ahí. ¿Es decir que el agua cuando tiene más presión se entra a las casas o algo así? No, chorrea más para abajo, corre más para abajo y se le va sobre el andén de la señora allá abajo. Entonces la señora viene, ahora rato vino y me dijo. Yo le dije mamita, pero yo llamo a la voz de la comunidad y si ha ido allá y no ponen rienda en ese asunto. Entonces hay que esperar a mirar a ver qué se puede hacer.